Bueno, ya estamos de regreso, perdón, perdón, perdón. Vamos a con Saúl Arellano que está en la línea telefónica y siempre es un gusto platicar con el director de México Social y también integrante de este centro de investigaciones, CEIDAS, sobre desarrollo social. Precisamente, Saúl, ¿cómo estás? Y colaborador de Zona Franca, por supuesto. Hola, querido Arnoldo, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Entre otras muchas publicaciones, Saúl, porque ya estás en Newsweek, sigues en otros medios de comunicación o en Crónica. Así es, en ambos, ahí colaborando con temas de lo social, que son los temas que sabes que de tiempo atrás me interesan y hemos estado ahí metidos, ¿no? Muy esperada esta evaluación porque había cambios en los parámetros bajo los cuales se iba a medir. Ya se preveía que iba a haber cifras, digamos, optimistas. Y aquí en Guanajuato, ni taros ni perezosos, los funcionarios públicos del área de desarrollo social también ya salieron un poco en tono festivo, a decir que los programas están dando resultado y que la pobreza disminuye, así sea marginalmente. Tú, desde tu óptica y como conocedor de la dinámica de medición desde hace muchos años, Saúl, ¿qué opinión tienes? ¿Ya te dio tiempo de estudiar el informe? Sí, mira, de hecho, bueno, la discusión viene dándose, Arnoldo, como sabes, desde hace seis meses en que el Inegi decidió modificar... De hecho, esto empezó en 2015, ni siquiera es reciente la discusión. En 2015 y 16 hubo una discusión muy fuerte porque el Inegi decidió modificar no la metodología con la que mide el ingreso, pero sí los criterios con base en los cuales lleva a cabo el operativo de campo y captación de datos de lo que le cuesta en el ingreso de datos en los hogares. En el 2015, como marca la Ley General de Desarrollo Social, estaba obligado el Inegi a levantar lo que se llama el módulo de condiciones socioeconómicas que debió haber dado como resultado indicadores para tener medición de la pobreza desagregados a nivel municipal. El Inegi decidió modificar, insisto, este protocolo, digamos, de recogida de datos y lo que ocurre es que cuando el entrevistador va a un hogar, levanta los datos, se lo pasa a un supervisor de campo y fíjate nada más, es válido hacerlo en una encuesta, pero en estos temas hay que ser, creo, mucho más cuidadosos porque lo que ocurría es que si el evaluador o el supervisor de este campo estimaba que en un hogar o en cierta cantidad de hogares estaban reportando menos ingresos de los que pudiera haber en esa zona, entonces mandaba de regreso al encuestador para que fuera a la casa y les preguntara nuevamente, por ejemplo, si no habían recibido una licuadora, si no tenían un orden de microondas por ahí. Las famosas televisiones de Peña Nieto entraron a la medición. Exactamente, que son las televisiones y que pegaron estas cartillas por todo el país diciéndole a la gente que había que responder cuando llegaran los encuestadores, ¿no? Entonces, primer tema ya de entrada complicado, yo no quiero acusar al Inegi de que se prestó a cosas, pero lo que no se alcanza a explicar muy bien es por qué la urgencia del cambio de este protocolo... ¿Y lo soportaron por lo menos en alguna metodología validada? Sí, mira, hay una metodología validada por la Organización Internacional del Trabajo, pero aquí lo que no se explica son dos cosas, Arnoldo. Uno, la urgencia de hacer este cambio, no urgía, no había esta presión internacional de que hubiera observaciones, no, y tampoco lo que se explica es por qué solo le preguntaron de nuevo a los pobres, ¿no? Que es donde la modificación está siendo mayor en esta medición de ahora, ¿no? Entonces, pareciera que solo los pobres mienten respecto de los ingresos, y esa es una hipótesis muy difícil de sostener, ¿no? Que ahí sí hemos cuestionado muchos por qué se asumió que solo habría que repreguntarle o con mayor insistencia a los más pobres. Lo que hoy tenemos entonces son resultados que cuando el Coneval, hay que decirlo, el Coneval agarra los datos que le dé el INEGI y con base en eso calcula la pobreza, es decir, el Coneval no es que... No levanta encuestas. Exactamente, el Coneval lo que hace es el análisis de los datos que el INEGI le entrega, ¿no? Y hay cosas muy, pero muy preocupantes para algunos como yo, porque hay datos que son inexplicables, al menos en términos de política pública y presupuesto, ¿no? El caso de Nuevo León es el más emblemático. En dos años redujo la pobreza en 28%, es decir, de cada 100 pobres que había en Nuevo León, en dos años 28 dejaron de hacerlo. Eso está para premio Nobel, ¿eh? Claro. Y el tema es que... Y para aplicar esa fórmula en todo el país, ¿aumentó el presupuesto que aplique el gobierno del Bronco? Pues pareciera más bien un dato que le va a ayudar a un personaje que quiere ser candidato presidencial, porque, mira, aquí el tema es que no hay mayores inversiones, no hubo un desarrollo tecnológico que pudiera decir, bueno, pues eso fue lo que jaló el ingreso hacia arriba, no hubo un incremento en los salarios promedio de la entidad, no hubo una reducción sistemática y sustantiva de la inflación, entonces no hay como que muchos elementos que nos ayuden a explicar qué fue lo que pasó, porque tampoco se incrementaron las coberturas de servicios... ¿Programos sociales de estos que otorgan becas, subsidios directos a la gente? Sí, no hubo un incremento, digamos, significativo del nivel como para generar un cambio de 28%, y hay otras entidades que están más o menos en la misma tesitura, que son Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, donde el promedio es entre 20 y 21% menos pobres respecto de lo que había en el 2014, frente al 2016, de tal forma que... Mira, Gonzalo Hernández Licona, que es el presidente del Coneval, lo explicaba muy bien el día de ayer que dio los resultados, decía, está muy bien que haya entidades, pensando en estas que fueron las que tuvieron mayor reducción de la pobreza, insisto, Nuevo León, Baja California, Baja Sur, Sinaloa y de algún modo Sonora y Tamaulipas, donde casi también le pegaron al 20% de menos pobres, está muy bien que haya entidades que se ayuden a avanzar muy fuerte el promedio nacional. Pero lo que esto revela, y lo sugería así, no lo dijo tal cual, pero lo que sí sugiere Gonzalo, y lo asumimos varios, es que en realidad lo que está pasando es que tienes polos o muy polarizadas capacidades, digamos, de gestión pública, pero no es un asunto generalizado en el país. Es decir, esto que están diciendo ahora, que sí se lograron avances importantes, hay que verlo con las legumes, porque lo exitoso sería que en todo el país hubiese una reducción de la pobreza. ¿Guanajuato cómo quedó en este marco? Mira, Guanajuato quedó como una entidad en donde no hubo un cambio significativo de la pobreza. Es decir, sí se reduce, pero ¿qué te dice el Coneval? Si el público que nos está oyendo, porque luego dicen que uno se inventa cosas, se mete a la página del Coneval, hay un documento que publicó que se llama Los mapas de la pobreza, y en estos mapas te da los, digamos, márgenes en los cuales están las entidades moviéndose. Vamos a buscarlo ahorita para mostrarlo en pantalla. Sí. Y este documento te dice, hay 11 entidades con cambios significativos de pobreza y hay 21 entidades donde no hubo un cambio significativo de la pobreza. ¿En dónde sí hubo un cambio significativo? En Quintana Roo, en Puebla, en Tlaxcala, en Aguascalientes, en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa y las dos Baja California. Son las 11 entidades en donde sí hubo un cambio significativo estadísticamente hablando de la pobreza. Y 21 donde no. Y Guanajuato es parte de los 21 estados en donde sí hubo una modificación, pero no fue estadísticamente significativo. Esto es entre 2010 y 2016. Así es. Todavía no detonaba programa de impulso. Estamos hablando, este indicador, Arnondo, de 2014 al 2016, que es el periodo que estamos imaginando en que hubo cambio de reducción de la pobreza. Entonces, este cambio de estos dos últimos años es adivuible, hablando en términos científicos, es dicto solamente al azar. Es decir, no hay nada de política pública, de presupuesto, de programa, al que se le pueda adivinuir que... Probablemente las remesas o alguna cuestión así incidental. Así es, pero que es, digamos, temporal, estacional y que no tiene nada que ver con cambios estructurales, lo cual se lleva a que, digamos, fiesta que están queriendo hacer respecto a que Guanajuato se rean. También son los años en que hay una derrama económica importante por la construcción de plantas fabriles, que es inversión extranjera, y que se nota en mano de obra por la industria de la construcción, ¿no? Y que es real, hay alguna generación ahí de empleo relevante, pero que no se alcanza para decir que hay un cambio específicamente significativo de la pobreza, y no dicho por mí, sino por quien es oficialmente el responsable de esto a nivel nacional, que es el Coneval. Pero mira, hay otros datos que son muy relevantes de ser destacados, Arnoldo. A ver, cuando nos hablan de que se redujo la pobreza en términos portextuales, sí hay un cambio importante, digamos, pero cuando uno revisa los cambios a nivel de números absolutos, pues ahí es donde, como dirían los clásicos y las abuelas, el diablo está en los detalles, ¿no? Fíjate, en el 2012, que es cuando empezó esta administración, había 2.52 millones de pobres en Guanajuato, creció la cifra a 2.68 millones en el 2014 y bajó ahora a 2.48 millones. Es decir, en dos años, esto que están festinando, que es la gran cosa y que es su gran política social, bueno, lo único que pueden decir es que bajaron en 160 mil el número de pobres, el número absoluto de pobres. Y como tú dices, es estadísticamente insignificante. No, pues imagínate nomás. Y luego, si lo comparas respecto del 2012, pues el cambio es todavía mucho menor. Estamos hablando prácticamente de 60 mil pobres menos en 2016 respecto de lo que había en 2012, ¿no? Entonces, este uso político, hay que decirlo, político electoral, de las cifras respecto de la pobreza, pues hablan de un gran cinismo y de una gran indolencia de los gobernantes porque no hay nada en los datos del Cuneval, dicho así por ellos mismos, dicho por todos los expertos que hay en esta materia en el país, no hay nada que nos diga que estructuralmente la pobreza se va a modificar en los próximos años. Con la otra mala noticia, Armando, Guanajuato aparece en la encuesta nacional de ingresos y gastos como uno de los cinco estados con mayor ingreso por hogar a nivel nacional. Bueno, esto es el promedio, ¿no? Bueno, el asunto es que en ese promedio lo que se revelan son dos cosas. Ni siquiera con las inversiones que estamos teniendo en el Estado, de inversiones extranjeras directas y las remesas que son más de 2.500 millones de dólares al año las que recibe el Estado, ni siquiera con eso estamos pegándole de advera en números importantes al número de pobres que hay en la entidad. Primer dato, ¿no? Y la segunda gran mala noticia es que Guanajuato también aparece como una de las entidades más desiguales del país. Su coeficiente de Gini es uno de los más altos en la medición que tiene ahora el Coneval y esto debe alertar desde luego a las autoridades para ver cómo equilibramos el Estado porque no se vale que ganen muy poquitos y que pierdan la gran mayoría, ¿no? Digamos que este es el balance que yo propondría para discutir y pues una reflexión seria, mesurada, con base en datos, pues debería llevar a matizar la fiesta que están queriendo hacer respecto de que un personaje, imagínate nada más, no querer trasladar esto a un personaje de la política local para que diga que él fue el gran artífice de la reducción de la pobreza en la entidad. Cuando el Coneval lo que te dice es, espérense, sí la redujeron, pero no es estadísticamente significativo su cambio, bueno, pues hay una diferencia abismal y tiene que ver, a mi juicio, con un tema ya de perfil político rumbo al 2018 y que pues no se vale jugar con la pobreza, con estos temas y menos cuando estamos hablando de la dignidad de las personas, ¿no? No hay buenas noticias entonces, como se quiere festinar. No, porque si hubiese sido un cambio estadísticamente... No, no malas, pero no buenas. No, vaya, qué bueno que hay 200 mil pobres menos respecto del 2012, ¿no? Pero el problema es que no es la política social que se requiere porque un modelo exitoso vamos a compararnos con Nuevo León. El cambio ya fue de 20% y así significativamente, digamos, el cambio. Habría que ver qué es lo que lo explica. Muchos tenemos dudas de que realmente hay elementos de análisis macroeconómico, microeconómico que permitan saber qué pasó, pero incluso comparándonos con esos otros estados habría que preguntar si de adevera la política social tuvo algo que ver en esta reducción o bien es un asunto de un efecto inercial de que pues no más faltaba que no de cuánto es el presupuesto de egresos del estado de Guanajuato, cuánto llega a los municipios vía el Ramos 33, cuánto llega vía las aportaciones federales, cuánto se genera de recursos propios en una entidad con 6 millones de habitantes en la cual pues el 42% sigue en condiciones de pobreza de acuerdo con lo que nos está diciendo hoy el Coneval. Entonces yo diría habría que ver estos datos con mucha mesura, habría que ser muy cautos y desde luego que esto no es para nada atribuible ni a ningún programa ni mucho menos a algún personaje en particular. Muy bien. Y lo peligroso que es que se trate de mezclar esto con la cuestión electoral, que es una gran tentación para los políticos. Saúl, te mandan saludos acá, se conecta por Facebook, Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona que dice que está de acuerdo contigo en este cambio de circunstancias del levantamiento de datos que hace un poco confiable el optimismo que se quiere aparentar. Así es, un buen amigo Gabriel. Sí, sí, sí. Muchos saludos a todo el auditorio también. Y yo diría nuevamente, insistir, el Estado de Guanajuato es uno de los más desiguales del país. El cambio en la pobreza no es estadísticamente significativo. ¿Este crecimiento del PIB que se ha dado genera más desigualdad? Sí, porque mira, lo que estamos haciendo es una fábrica de polarización social, ¿no? Los ricos tienen más, los pobres tienen cada vez menos. Fíjate, el ingreso promedio de un hogar del 10% más pobre, es de 626 pesos al mes, hombre. O sea, estamos hablando de 21 pesos diarios del 10% más pobre de la entidad, ¿no? Entonces, salir a festejar, cuando tú tienes gente que, pues yo no sé cómo sobrevive, porque tampoco estaríamos hablando que esto alcance para la supervivencia, 21 pesos por persona diarios es de veras una calamidad, ¿no? Cuando tú tienes los ingresos de los diputados locales o de los funcionarios estatales o de los miembros del Poder Judicial, bueno, pues... ¿Ingresos y prestaciones? Porque se pagan seguros médicos de gastos mayores, ¿ni crees que van a formarse las filas del IMSS? Mira, si tú comparas el salario de un diputado federal respecto de estas personas que ganan 21 pesos por día o que tienen ese ingreso vía transferencias como le lleguen, la diferencia es de 235 veces, Arnoldo. De veras, estamos hablando de una verdadera grosería y no hablemos ya de los senadores y los oposcargos que ganan más dinero, ¿no? ¿Encontrarías ahí también una de las explicaciones al crecimiento de la inseguridad que vive Guanajuato? Así es. Sí, mucho de esto yo creo que sí, porque estamos hablando de jóvenes que no tienen oportunidades. Imagínate tú un joven que tiene un ingreso de 21 pesos al día y cuando llega un grupo criminal y le ofrece 300 o 400 pesos para que esté de halcón o de informante o algo, pues claro que los van a agarrar, ¿no? Yo creo que... Claro, tampoco pauticemos o criminalicemos a la pobreza, ¿no? Pero yo creo que sí es uno de los factores que intervendría, por ejemplo, en la formación de las pandillas, de grupos delincuenciales, de todos estos fenómenos de delincuencia juvenil que estamos viviendo en la entidad, fenómenos incluso como el embarazo adolescente también, ¿no? Que es altísimo en el Estado y que no lo hemos podido frenar porque tiene que ver con el tema del ingreso. Y la otra parte, la pandemia de la obesidad, la pandemia del sobrepeso, de la diabetes, tiene que ver con esto. La gente, desde luego, que cuando ganas poco dinero, pues consumes calorías de muy mala calidad, de bajo costo, que son las que te engordan más, ¿no? Entonces, desde luego que esto tiene que ver con los fenómenos estructurales en los que prácticamente nadie le quiere entrar. Una de las discusiones que tenemos con el Cuneval, por ejemplo, es por qué no incorporar la tasa de obesidad como uno de los indicadores de pobreza, ¿no? O un factor de empobrecimiento de la gente. Si tú eres obeso, tienes sobrepeso, vas a tener diabetes, hipertensión, y esto, en el mediano y largo plazo, no solo te va a costar la vida, te cuesta mucho dinero, la educación médica, y no lo quieren meter como indicadores de empobrecimiento, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que discutir, lo planteaba también Mario Luis Fuentes, que es uno de los principales expertos en este tema en el país, lo que hay que modificar es la Ley General de Desarrollo Social y mover los criterios con base en los cuales estamos viviendo. La pregunta que lanzamos es, ¿de a de veras dos mil quinientos pesos mensuales son considerados o pueden ser considerados como una línea de bienestar? Es decir, arriba de dos mil quinientos pesos, ¿tienes bienestar? Es una apuesta conceptual y si tú quieres de semántica muy fuerte que habría que matizar y hablar de la línea de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, ¿quién es pobre en Estados Unidos? Bueno, un pobre en Estados Unidos es una persona, fíjate nada más, que gana doce dólares o menos al día, ¿no? Imagínate, cuando multiplicas la cantidad y lo comparas con la línea de la pobreza de nuestro país, las diferencias son abismales, ¿no? Entonces, sí creo que hay discusiones conceptuales, categoriales pendientes y que deberían llevarnos a una discusión seria. Yo invitaría al gobierno del Estado, al Secretario de Desarrollo Social a que discutamos seriamente los números, fríamente, con racionalidad y objetividad y más bien pensar cómo modificamos de adveras las condiciones estructurales de pobreza que hay en el Estado, ¿no? Saúl, muchas gracias por el comentario. Pronto nos vemos por acá, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias por el espacio y por ahí nos estamos viendo pronto, vamos a estar haciendo cosas nuevas por ahí ya. Y esperamos darles cabida aquí también, sobre todo al anuncio formal. Bueno, el análisis que es otro punto de vista diferente al que escuchamos el día de ayer por parte de las autoridades que realmente estaban pues demasiado optimistas con el tema. Saúl, un abrazo. Un abrazo, Arnoldo, gracias por el espacio. Yo continúo. Un abrazo.